Cindy Saldívar, la chica desaparecida cuando abordó un taxi en Santa Fe el pasado 9 de diciembre cuando se dirigía a Gran Mambo Café en Cancún y desde ese momento ninguno de sus familiares no supo nada más de ella. El día de hoy la Fiscalía General del Estado informó que la joven desaparecida con número de cédula 258-2018 del protocolo ALBA ya se encuentra con sus familiares. La autoridad se reservó comentarios en torno a la investigación como lo establece el artículo 7, fracción octava de la Ley General de Víctimas y por respecto a la víctima y a sus familiares, cabe señalar que hace poco se empezó a filtrar fotos en donde aparecía una joven con las mismas características a Cindy con un cartel pidiendo rescate con números de cuenta que se decía que pertenecía a la misma Cindy y a su novio. La autoridad en ningún momento salió a desmentir o a decir algo al respecto, pero el caso ya quedó cerrado y no se hará ningún tipo de investigación al respecto.